Hola a todos y bienvenidos a Música Explicada. Los nombres MP3, AAC, WAV y FLAC son algunos ejemplos de formatos de audio. Probablemente han escuchado alguno de estos nombres como por ejemplo el famoso MP3. Pero ¿qué rayos significan todas estas letras y nombres extraños? ¡Comencemos! Para entender los formatos de audio vamos primero a ver muy rápidamente y de manera muy simplificada cómo grabamos audio. A la hora que tocamos una guitarra o cantamos, los dispositivos de grabación de audio convierten las ondas sonoras en una señal digital, unos y ceros, que nuestra computadora puede entender. Estos dispositivos toman lo que se conocen como muestras o samples en inglés, pequeños fragmentos de la señal análoga original que luego convierten a digital. Entre más muestras se tomen por segundo, más exacta y detallada va a ser nuestra grabación. Diferentes dispositivos toman muestras a distintas frecuencias. Algunas frecuencias comunes son 44.1 kHz, 48 kHz y 192 kHz entre otros. A 44.1 kHz, por ejemplo, se toman 44.100 muestras por segundo. Entre más muestras se tomen, más información tenemos disponible y por lo tanto más grande será nuestro archivo de audio. Esto es un poco problemático si tenemos un dispositivo móvil con una capacidad de almacenamiento limitada. Al igual que es problemático para servicios de streaming, ya que entre más grande el archivo, más datos hay que bajar, consumiendo así nuestros preciados datos de telefonía móvil. Los diferentes formatos de audio son formas de empaquetar las muestras que fueron tomadas. Podemos dividir los formatos en dos grupos. Los que empaquetan sin pérdida de información, lossless en inglés, y los que descartan parte de la información para reducir el tamaño, lossy. Algunos formatos sin pérdida de información corresponden a FLAC, ALAC y WMAL. Una de las formas en las que se logra reducir el tamaño es agrupando lo que se conoce como información redundante. Esto es agrupar segmentos iguales y simplemente decir que ese segmento viene 5 veces, por ejemplo. Formatos como el FLAC, que significa Free, Lossless, Audio, Codec, logran reducir el tamaño del archivo entre un 50 y 70%. Los formatos con pérdida de información como lo son MP3, AAC y WMA logran reducir aún más el tamaño del archivo. Esto se logra quitando información o sonido que no es percibible por el oído humano promedio. Quitando también sonidos que están muy juntos en el espacio, entre otras técnicas. Distintos algoritmos se han desarrollado para eliminar la mayor cantidad de información sin que haya mucha pérdida en la calidad del sonido. Un famoso ejemplo de esto es MP3, el famoso formato que muchos de nosotros conocemos. Con una reducción de entre un 70 a un 95% del archivo original, el MP3 se convirtió en un muy buen aliado de los servicios de streaming. Dentro de un mismo empaquetado o formato pueden haber variantes. Un archivo MP3 puede tener distintas calidades, que se representan en kilobits por segundo. Entre más grande es este número, mayor es la calidad del MP3. Una muy común es la de 128 kilobits por segundo, que permite tener un tamaño muy pequeño y una calidad aceptable. Sin embargo, yo personalmente les recomendaría trabajar con 256 kilobits o más, ya que 256 kilobits por segundo sería la calidad que encontraríamos en un disco compacto. Entonces, resumiendo, la forma en la que empaquetamos el sonido determina el tamaño del archivo. Podemos dividir los paquetes en dos tipos principales, sin pérdida de información y con pérdida de información. Archivos sin pérdida son muy útiles para trabajar ediciones y perfeccionar detalles sonoros en nuestras piezas, mientras que archivos con pérdida son excelentes para la distribución. Bueno, y con eso llegamos al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Eso ayuda mucho al canal a que pueda seguir creciendo. Si quieren ver más videos como este, no olviden suscribirse. Para eso pueden hacer clic por aquí. Y en pantalla encontrarán links a videos que les podrían llamar la atención, al igual que listas de reproducción del canal. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.